De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solita en mi cuarto A la Virgencita le cuento mi pena Y de corazón le pido Que el serrano que yo quiero Mientras en el mundo viva No me sea traicionero Y mi Virgencita, y mi Virgencita Como esta un gitana Le da lo que pide, le da lo que pide A esta sevillana Estoy mirando a un moreno Que tiene sus ojos clavados en lo mío Estoy mirando a un moreno Que tiene sus ojos clavados en lo mío Y es hombre que por su hechura A cualquier serrana le quita el sentido Madrecita de mi alma Si yo tuviera la suerte De que un hombre tan serrano Se decidiera quererme Y si lo consigo Y si lo consigo Le haré una nombra A mi Virgencita A mi Virgencita De la Macarena A mi Virgencita